Uno mira alrededor y se encuentra en lugar de la Sierra de Tramontana y un espectáculo verde y azul maravilloso, una foto de señores sobre fondo verde que van a presentar una moción de censura el lunes. Y ves esa foto de señores sobre fondo verde y dices, ¿será verdad? ¿Será verdad que piensan que representan mejor a España y a los españoles? ¿Será verdad que esa foto en la que todos sobran si no son ellos, en la que además hay una cierta vocación conspiranoica? No, no, los objetivos de desarrollo sostenible son un proyecto comunista. La ciudad de 15 minutos y facilitar la accesibilidad en los barrios y construir barrios es enjaularse. Pero ¿cómo se puede decir estas cosas? ¿Cómo se puede pensar que sobre la construcción de conspiranoias hay un futuro mejor para los españoles? ¿Esos señores representando España, gobernando España? Es más, aspiran a decirnos a nosotras, a las mujeres, qué es lo que tenemos que hacer, cuándo, cómo y a recibir lecciones sobre si decidimos o no tener hijos. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque cuando la gente lo pasa mal, cuando la gente lo pasa mal, puede llegar a creerse barbaridades. Mucho cuidado con las barbaridades que oímos. Las libertades, los derechos se defienden cada día y uno no se arruga cuando oye tonterías. Hay que decirlo a las claras. Dejen de decir tonterías, mentiras.